Altair, buenas tardes. ¿Qué onda? Oye, lograste llegar hasta acá, hasta el otro lado del mundo, le digo a Emilio. Sí, así es, él viene de más cerca, bueno, yo un poco más lejos, solo un poquito, como media hora más lejos. Ay, no manches. No, pues muchas gracias, porque sabemos que están desvelados, cansados, y aún así están aquí con nosotros. Pues claro, el deber llama. Ay, muchas gracias. Pues preséntate, por favor, dinos quién eres. Bueno, yo soy Altair, guitarrista de Velvet Darkness y de mi banda también, Dying Twice. Ah, tienes otra banda. Oh, sí. Ok. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu vida en la música? ¿Cómo empezó mi vida en la música? Corría el año de no me acuerdo qué. No, la verdad fue hace, ya van a ser 15 años que empecé en este camino como tal, pero yo siempre tuve la cosquillita de, de tocar algo. Yo quería ser baterista, pero lo clásico de que mucho ruido. Pero ahorita ya en mi casa ya hay una batería, o sea, ya no importa, ya hay siempre ruido en mi casa. Pero es tuyo o de alguien más? Es mi madre. ¿En serio? Sí, estuve aprendiendo un rato a tocar la batería, pero lo dejo por ciertas cosas y ahora la usamos de vez en cuando. Bueno, no sé, todos los lunes para enseñar con la otra banda, con los Dying. Sí, sí, pero siempre tuve esa curiosidad de tocar algo, aunque si nos vamos un poquito más atrás, tengo el recuerdo de, hace mucho, yo era un niño, me dijeron, no me acuerdo quién, oye, ¿te gusta la música? Yo recuerdo haber dicho, no, me da flojera. Ajá. Y entonces ahora estoy ahí. Ah, ya me dedico a la música. Ahora me dedico a la música. Este, pero no recuerdo cuántos años tenía, seguramente tenía como cinco. Súper chiquito. Ajá, pero pues, comentarios de un niño, ¿no? Ajá. Pero sí, siempre tuve esa curiosidad como ya, qué sé, eran nueve años, tal vez diez, no recuerdo bien. No recuerdo por qué, pero quería tocar la batería y lo dejé pasar. Y ya en la secundaria, las típicas clases de música que según te dan, este, dije, ¿y si ahora toca la guitarra? Y le dije a mis papás, seguramente se van a enterar ahorita, si es que la ven. Este, les dije, ah, es que nos pidieron una guitarra, pero la verdad es que nos habían pidido una flauta. Ajá, 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 ajá. Música. Ajá, que porque según el maestro también sabía tocar, este, guitarra y así de este, sí, está bien. Pero, pues, no, no, o sea, no me compraron una guitarra así carísima, ¿no? Así, las clásicas de paracho todavía la tengo. La acústica. Una acústica azul de paracho y ahí sigue. Ya, ya no sirve bien porque un día se cayó y es que no se reloj funda y hace una calle, se me cayó la mitad de la calle. Sí, ya no afina bien, o sea, ahí está, ahí la tengo todavía. Pero sí, después de ese inútil esfuerzo de haber comprado una guitarra, no me gustó porque la clase fue horrible, el profe nos obligó a tocar la flauta y dije, bueno, ya qué. ¿Y cómo? ¿Y la flauta de dónde la sacaste? La papelería. Pues las clásicas. Ajá. Ajá. Lo que todo mexicano tiene en su casa es una flauta. Ajá. Sí. Pero ya lo dejé pasar hasta que, este, empecé a escuchar, pues, lo que es el metal y todo eso con una amiga que se llama Abby. ¿A qué edad fue eso? ¿En la secundaria también? Sí, yo creo que yo tenía, no, tal vez fue un poco antes, ahora que recuerdo, tal vez tenía yo como unos 11 años. Ajá. Sí, ya, sí, más bien, primero la vez escuché metal, después quise tocar la guitarra, ya me acordé, sí, así fue. Ajá. Ajá. Sí, con esa amiga que se llama Abby, que me enseñó Pantera. ¡Guau! Y pues ya dije, a ver. Ajá. A ver, ¿qué es esto? Este, también me enseñé bandas como Cannibal Corpse, este, si no me equivoco, Argenemy, y todo eso. Aunque yo ya escuchaba rock, ¿no? De hecho, cuando era niño, mi banda favorita era de Erasmus. Ajá. Amo esa banda, cada que vienen intento poder verlos, pero ya no es tan fácil, ¿no? Ya no cuestan 200 pesos los boletos. Este, pero sí, empezó mi camino y fue cuando empecé a escuchar metal, dije que iba a tocar la guitarra, Ajá. Ajá. Pero hay que llevarlo interesante, lo dejé, como sea, como lo dije hace rato, lo dejé. Ajá. Hasta 2009, nunca voy a olvidar esa fecha 16 de noviembre, el día que ve a Dragon Force. Ajá. 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 Te inspiró mucho. ¿Qué te pasó ese día? Dos días después fui a buscar clases de guitarra. Ajá. Qué gran momento. ¿Qué fue lo que te impresionó? La velocidad, el show. Hermoso. Gran día. Cambió tu vida. Sí. Pues sí, 15 años estoy aquí. Un momentito. ¿Qué? Me dio emoción de gusto, ¿no? De tristeza, de gusto. De recordar ese momento. Guau, qué gran concierto. En el circo volador, hasta adelante. Ajá. Me acuerdo que le dije a mi papá, además voy a ver una canción en el frente. Y dijo, ah, sí. ¿Tu papá te llevó? Sí, pues fuimos mi hermano y mi papá y yo. Ajá. Este, y le dijimos, ah, vamos a ver dos canciones y nos regresamos. O una, no me acuerdo. Ya, le dije, o sea, qué sé, ya, nos quedamos hasta adelante. Fue un, fue mi primer concierto de metal, muy buenos. Nunca voy a olvidar ese día. Ya no me gusta tanto Dragon Force como antes, pero es una banda muy importante. Pero, no sé. Ahí te seguimos con esa historia porque Dragon Force ha estado muchas veces en mi vida. Más de las que se puedan imaginar. Sí, pero, ya no sé qué decir. Bueno, pasó ese momento y descubriste que querías ser guitarrista. Exacto. Fue, fue como mágico, ¿verdad? Las guitarras. Ajá. Creo que es la primera vez que me pongo así de, jeje. Me acabo de dar cuenta de que tanto me gusta tocar la guitarra solamente de decir esto. Ajá, genial. Ahora que te ves, que has retrocedido este tiempo y ves lo que has logrado en estos años y en ese punto de ver a Dragon Force, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué me diría? De que siga sin importar los comentarios. Ya sabemos lo clásico, ¿no? De que quieres ser músico y todos sabemos qué nos dicen, ¿no? De que te vas a morir de hambre y todo eso, pero... Que no es una profesión, que no es un trabajo. Ajá, exacto, pero... No lo cambiaría por nada, la verdad. Me encanta ser músico. A veces, como todos, a veces queremos dejarlo por cuestiones de acá, pero... Ya después estamos tranquilos y no, voy a seguir en esto. O sea, aparte que ya le invertí tanto tiempo, la mitad de mi vida, este... Amo hacer esto, o sea, me encanta estar en el escenario, me encanta tener mi guitarra, me encanta ver instrumentos, o sea, hay algo ahí que me llama. Siempre me... Como que tuve esa... Esa vocecita que decía, inténtalo, 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 y pues... Aquí estamos. Que aparte, o sea... Pues se agradece que haya músicos apasionados como tú, porque... Ayer que te veíamos en el escenario, era increíble verte... Y te decía, es que te transformas, te transformas, o sea, como si te enchufaran la energía y eres otro en el escenario. Sí, soy... Tengo esa como dualidad en mi vida de que soy una persona muy tranquila, relativamente seria hasta cierto punto, porque también a veces parezco payaso, este... Pero en el escenario así es... Es como me... Es... ¿Cómo? Es como la... Me imagino mucho con la película de Soul, no sé si la llegaron a ver. La de... Es de Pixar. Ah, la de las almas. Ajá. Que se conecta en ese punto y está ahí, y solamente siente que está ahí. Eso pasa mucho. Obviamente está muy idealizado ahí, pero es que... Sí se siente como que estás en un... No sé, es tu lugar, es tu momento, todo lo demás no importa. Si uno se equivoca, a mí no me importa. Si pasa algo que suena mal, no me importa. Inclusive, justamente estaba viendo unos clipsitos de... Bueno, de las historias que sube la gente del show de ayer. Y muchos eran de ahí en la mera barra. Y dije, suena raro, porque como nosotros no utilizamos los amplificadores en este show, adelante solo se escucha la batería, pero si te acercas, alejas un poquito, ya se escuchaba todo, ¿no? Porque todos íbamos a línea. Ajá. Pero... No sé, es raro. Ya no sé ni qué pasa, pero... Es que sí es... No sé. De ayer que, por ejemplo, la gente coreaba sus rolas. ¿Tú qué sientes de...? Es la primera vez que a mí me toca escucharlo a ese nivel. Y sí se siente... Se siente muy bien. Es como una palomita de... Vas bien, ¿no? Es como esta estrellita, la hiciste bien. Ahí hay algo, ¿no? Y sobre todo con Sin Miedo, que es una rola muy especial para mí, porque... De todo el nuevo material es mi favorita. Es... La amo esa canción, o sea, yo soy Don Heavy Metal, me encanta el Heavy Metal, es mi estilo favorito. Y que esa rola ya se haya creado. Esa canción la hizo Charles, y yo le ayudé a meter mucho de las ideas, porque me acuerdo mucho cuando estábamos produciéndola, nuestro productor, Lalo Carrillo, nos dijo, aquí tienen algo, pero ustedes tocan Heavy Metal, ¿y por qué me están dejando las guitarras en el chapoteadero? Y yo dije, ah, bueno, pues ahora es mi turno, ¿no? O sea, la tocamos un par de veces sin arreglos, y yo así dije, es mi trabajo, es ahora, ¿no? Y muchas de las ideas que escuchan en esa canción las hice yo, o sea, no todas, no me estoy echando todo el crédito, ¿no? Fue como que trabajo un conjunto de Charles, Lalo Carrillo y mío para que quedara todo eso. Así que, si quieren conocer mi estilo, es todas las cosas que se escuchan en Sin Miedo, tanto en las melodías, este, un poquito de las rítmicas, y lo que es los solos, es más o menos lo que a mí me gusta hacer. Es lo que a mí me mueve. Ajá. Sí. Es genial escuchar a la gente corear, o simplemente verlos sonreír, o que tú hiciste algo para nosotros, es muy sencillo, y que el otro, veas cómo le explota la cabeza, es, es, es mágico, es, no sé. O que simplemente te estén prestando atención, ya captaste su atención. Oh, sí. Me acuerdo que había un chico que estaba extasiado viendo, ¿no? Me acuerdo que estaba de este lado, de hecho nos compró el disco, se lo firmamos, y dice que nos había visto un par de veces, no me acuerdo cuántas veces nos vio, creo que nos vio en la presentación del EP, y una vez antes de que yo clara, pero no me acuerdo. A ver, vamos a continuar con la historia, después de ese momento de Dragon Force, ¿ya te compraste una guitarra decente, o cómo fue ese proceso? Pues seguí con mi guitarra acústica, que era como medio año, y conseguí un maestro, el profe Raúl Cervantes, si no me equivoco, lo conocí, veía como dos colonias de mi casa, y él me vio mucho potencial desde el principio, y siempre me decía, este, ¿por qué te sabe todo tan fácil yo? No sé, supongo por práctica, ¿no? Porque siempre he sido muy clavado de, yo no soy de los que practico cinco minutos, porque cinco minutos bien utilizados es mejor que tres horas, pero yo sí era de, no hacía tareas por estar practicando, o sea, sí, clásico de, no hacía tareas, me iba mal en la escuela, pero la guitarra al tiro, sí, eso sí, y me acuerdo que les dije a mis padres, este, me gustaría tener una guitarra eléctrica, porque yo quiero tocar guitarra eléctrica, ¿no? Dijo, no, es que son caras y todo eso, lo clásico, y me acuerdo que le comenté eso a mi profe, y me dijo, vamos a hacer un plan, apréndete esta, esta y esta canción, para que sorprendas a tus padres, y yo, me gusta la idea. Este, fue, no me acuerdo de quién es, es el Burri, si no me equivoco, es una pieza clásica, sí, me la toqué y todo, obviamente a mis habilidades de ese momento, este, también fue Blackbirds, no me acuerdo de, no sé si es de los Beatles, o, no me acuerdo, es uno de los, uno de los miembros de los Beatles, no sé, es que no soy fan de los Beatles, lo siento. Ni yo tampoco, no te sabría decir. O sea, pero es, es una canción clásica de esos músicos, ¿no? Y no me acuerdo cuál es la otra, no me acuerdo si fue Smoke on the Water o Highway Star, fue una de esas dos, porque fue de las primeras dos canciones que me aprendí en la guitarra eléctrica, porque el profe me prestaba su guitarra eléctrica por ratos, ¿no? Y funcionó, me he comprado una guitarra eléctrica y todavía la tengo, es una, una guitarra fandec, si no me equivoco. Ay, anda, ahorita no tiene unas cuerdas porque se me rompieron y, pues, la verdad, pues prefiero utilizar las que sí utilizo, ¿no? No es una mala guitarra, pero, pues. Ya cumplió su función en su momento. Siento que tiene más función, pero creo que no conmigo. Ah, ok. Sí. Algún día se la prestaré a alguien o se la venderé a alguien, no sé. Ajá. Ya veré. O tal vez me la quede. Ajá. No me aseguro. Porque coleccionista. Harto hablamos de esa parte también. Sí. Sí. Y después, ¿qué pasó? Pues, como lo que decía, que me la pasaba practicando, ya fue en ese proceso en el que yo pasé de, bueno, eso fue cuando yo ya tenía 15 años, fue cuando ya estaba en la prepa. Ajá. Lo de, ya con la guitarra eléctrica. Este, yo tuve esa mala suerte de estar en varias prepas porque, una, este, la primera prepa en la que estuve fue horrible, estaba llena de gente horrible y yo no quería estar ahí. Ajá. Pero lo chido es que regresaba de mi casa y me ponía a tocar. Ajá. Ajá. Después subí en una prepa en la que me quedé por el clásico examen y odié esa prepa, que se vayan muy lejos, detesto ese lugar. Gente, es, nunca voy a olvidar unas cosas que, me acuerdo que nos dijeron, este, queremos que se comporten como jóvenes, ya son jóvenes. Ajá. Y yo dije, ¿y por qué no siguen tratando como niños? Ajá. O sea, es, no tiene lógica. Es que yo siempre he tenido un problema y todo fue por esto. Porque yo me estaba dejando cabello crecer desde los, bueno, desde niño me lo quise dejar como a los 10 años, pero en la secundaria me obligaron, ahí sí. En la prepa ya a los 15 dije, sí, ya, no me importa. Y pues digamos que me corrieron por eso y por ponerme al tiro con los maestros. Por el cabello. Es que yo sí llegaba. Aquí hay alguien que te entiende. Ajá. 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 Es que es, es, es que es horrible. Pues sí, porque no de, no te definen como persona, como estudiante. Ajá. Ajá. Sí. De hecho, a mí me gusta mucho usar cadenas, este, todo de cosas. Antes usaba una, pero ya me da flojera. Me acuerdo que tenía una, en una pulsea de picos. Ay. Este, y la subdirectora me dice, ven, 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 amiguito, yo, ¿qué pasó? Este, traes tu cadena y tus cosas con picos para pegarle a tus compañeros. Y le dije, en primera, nadie le va a decir que sí. Ajá, ajá. Y era la subdirectora. Y lo más, y lo segundo, obviamente no, maestra. Lo traigo porque me gusta. Ajá. 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 O sea, como que no entendió. Y pues, me dijo, ya ve, te salgo. Yo solamente iba al baño y me agarro. Ajá. 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 Odié eso, pero, me la pasaba practicando. Y la tercer prepara que la que estuve fue como medio abierto porque ya, ya llevo dos años, ya estoy harto. No me importa estar con gente mayor y, o lo que sea. Ajá. Ajá. y tenía todo el día para practicar, literalmente todo el día era de llegar a mi casa a las 10 de la mañana, 12 del día y hasta las 8, 9 de la noche dejar de tocar, así me clavé y de eso me ayudó muchísimo, pero mucho porque yo no era de sacar así las canciones de dos, tres acordes y ya. Hasta que las acabas... No, es que nunca he sido muy fan de tocar canciones fáciles, o sea, yo llevaba un año y medio tocando la guitarra, tal vez dos, y hay que sacar Painkiller de Judas Priest o hay que sacar alguna canción de Slipknot o así, ¿no? No me gustaba tocar cosas que me sentía que me aburrían, siempre me gustaban los retos, igual, incluso en los videojuegos siempre dificultad difícil y después la más difícil que se desbloquea, o sea, necesito eso porque si no me empiezo a aburrir. Y dije, no, esto no quiero que me aburra la guitarra, voy a sacar canciones que me cuesten trabajo, que sean un reto y de por sí siempre tuve esa como que facilidad de tocar y todavía después meterle las cosas complicadas, pues fue de un avance de aquí hasta acá en un año. O sea, no a pasitos, sino a brincos. Sí, me salté muchos pasos y cosas que no corregí a tiempo, pero ya están corregidas. Ah, eso es lo importante. Ah, sí, claro, porque sí soy muy clavado luego con ese tipo de cosas y veo que algo está incómodo, digo, eso está mal. Y no sé, o sea, si ahora que me han visto tocar, sí me parece que no muevo mucho mi mano, pero lo muevo mucho a la vez. O sea, me gusta todo muy cómodo, no me gusta hacer saltos exagerados, no sé. Siempre busco la comodidad cuando toco la guitarra, pero a la vez no. Cuando se trata de practicar, busco incomodarme para mejorar. Cuando ya se trata de tocar en un show o una canción, sí busco la comodidad de todo lo que ya aprendí de lo que no se hace. ¿Y cuál fue tu primer banda a la que entraste? ¿Cómo ya fue tu camino hacia, pues ya digamos, hacia ya lo profesional? Ok, mi primer banda obviamente no fue nada profesional como la de todos. Nos llamábamos según Machine War y así de, el nombre está al revés, ¿no? Nunca tocamos, teníamos covercillos, nunca tuvimos la alineación completa. Y fue la clásica de, viste una anuncia en Facebook y preguntaste, ¿no? Que estuvimos como unos tres meses ensayando y llegó un día que dije, ya me aburrí, ¿no? Porque yo quería tocar ciertos covers y no querían. Yo siempre he querido tocar la de Gun Ho de Antrax y nadie la quiere tocar. Y dije, ya, bye. Porque me gustan las canciones rápidas, necesito esa velocidad a veces. Porque si no, me aburro. Y dije, bueno, ya ni modo. Y un día estaba ya con otro profesor, el profesor Eliazar. Él me enseñó muchísimo, me ayudó a corregir muchísimo y él tenía unas como cada cuatro o seis meses, ¿no? Me acuerdo, presentaciones con sus alumnos, ¿no? Y ahí conocí a un chico que se llama Armando, que era baterista, que resultó ser un vecino que vivía tres calles de mí. Y ni siquiera íbamos cerca de mi colonia a las clases. Era como veinte minutos, media hora. Y un día nos pusimos a tocar coversitos y dijimos, ¿y si hacemos una banda? Y empecé a buscar quién quería hacerlo, ¿no? Con los mismos alumnos. Había otro alumno del profe que también era guitarrista y se llamaba Fernando, si no me equivoco. Y dije, ¿no quieres entrar? Bueno, este, y el problema que toda la vida he tenido es que jamás he tenido, como, bueno, antes, obviamente ya no, este, bajista. Porque nadie quiere tocar el bajo. O sea, sí, es un instrumento tan genial, pero yo no sé por qué, bueno, todos queremos ser guitarristas. O sea, por algo soy guitarrista, pero los bajistas son demasiado importantes. Pero, sí, tocábamos en las presentaciones del profesor, sin bajo, y tocábamos canciones de Metallica, una... Y lo oía rarito. Sí, pues, necesitaba, y a veces el profe nos ayudaba con algunas canciones, ¿no? Porque luego, pues, no tenía tiempo, pues, porque él tenía su proyecto, las clases, su trabajo, y, pues, le costaba, ¿no? Y, este, y así estuvimos, ¿qué? Bueno, estuve, ¿qué? Será como dos años hasta que dijimos, y ahora necesitamos un vocalista. Y me acuerdo que mi hermana como que tenía las ganas de cantar, y le dijo, ¿ya no quieres tirarnos para la presentación? Y me dijo, pues, no, tiene mucho, tiene mucho que ya no canto, y, pero, pues, ¿qué canciones hayan? No, pues, tal, tal, tal. Ah, sí, están chidas, está bien. Ya, creo que eran tres, cuatro canciones, no me acuerdo, ¿no? Y ya, pues, ahora sí que mi hermana se quedó de fijo hasta el día de hoy. Ah, y esa es la banda que tienes, y, ah, y, ah, y, ah, y, cómo es trabajar entre hermanos, ay. Es complicado porque, o sea, yo me llevo muy bien con mi hermana, pero luego así así como de, ¡ay, me tienes harto! Y ella también, así de, tío, me tienes hasta la madre. Y así de, pues, ni modo, somos hermanos, tenemos que pelear, es obligatorio. Exacto, mamás, escuchen eso, ¡ay! Sí, mi mamá no lo entiende, dice, ay, ¿por qué se trata tan mal? Pero mis amigos siempre dicen, ay, es que sobre todo los velos, me dicen, es que esto lo llevas bien chido con tu hermana. Y yo, si supieran que mi mamá piensa que nos tratamos bien mal. Sí, mi mamá no lo va a hacer. Cosas de mamás. Ajá, siempre he pensado que mi hermana y yo somos como la familia de Malcom. Sí, o sea, seguro han visto los memes o reírse, este, clásico de hermanos. Hermano de que llega y te apaga la luz, te tira de tu cuarto, soy, así soy. O luego nada más de repente llego y le aviento algo. Sí, me gusta molestar, ella también lo hace, pero nos llevamos bien y pues ahí trabajamos. Y es complicado por ratos, pero es divertido a la vez. Como que me ha ayudado a conocerla más y también nos ayuda a unirnos más, ¿no? Ajá. Pues sí, este, y así estuve un rato. Ese proyecto no tuvo nombre hasta 2014. Ajá. Este, que después ya metí, ya no estaba ese chico que estaba como guitarrista, metí uno de mis mejores amigos que se llama Daniel. Tiene un apodo muy chido, pero no se lo voy a decir porque prometí que no se lo iba a decir nunca en público. Este, es que es un apodo muy tonto. O sea, es un amigo que tengo desde la secundaria, o sea, ya, es un amigo de toda la vida. Ajá. Este, igual no teníamos bajista. Y tocamos así en una presentación y ese proyecto se llamaba Stellar Blast. Este, yo en mis cosas exageradas siempre. Me gustan mucho las cosas que suenan así. Que impacten. Ajá. Y la verdad lo hicimos bien. Tocamos ahí unas canciones que ya había compuesto. Mis primeras canciones, tocamos tres y dos covers. Este, y gustamos bastante. Y era una, un evento de, igual de una escuela de que otro tipo me había invitado. Y cuando iba a dar una presentación, ¿no? ¿Quién? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo es? Ah, este, media hora. Ah, traemos cinco rolas. Ah, quedamos perfectos, ¿no? Inclusive el dueño de la escuela le dijo, nada más les falta bajista porque lo hicieron muy bien y todo eso. Y un dato curioso, ese día, este, fue el primer show que yo tuve en un escenario, pero yo me emocioné tanto y no me di cuenta que con mi guitarra tiró el micrófono. Y dije, nada, escucha ahí el madrasote. Así es. Ni modo. Ah, tengo que controlar mi energía. Sí, porque yo nunca he tenido problemas con controlar el escenario. Siempre desde el primer show que tuve, tuve esa como conexión con el escenario y como que sí los nervios están acá, pero ya arriba ya, dándole la primera nota, ya se perdieron. O el primer error y ya se fue, ¿no? Ya nunca tuve ese problema con el escenario y obviamente pues con el tiempo lo he estado trabajando porque sí, es algo que también trabajo. Aprovecho que tengo espacio en mi cuarto y a veces hago show, gesticulación y todo ese tipo de cosas. Ajá. Pues para la parte de la colección a veces es mi público. ¡Ah, mira! Ayudo aunque no parezca ver caras. Ajá. Este, pero sí, ese proyecto estuvo girando un tiempo y después conseguimos bajista. Este, pero yo dije, ya no me gusta este proyecto, sobre todo el nombre como que suena chafa. Ajá. Y estuvimos ahí como de, ¿qué hacemos? Hay que grabar y hay que sacarlo con nuevo, con un nombre, ¿no? Ajá. Y estuvimos pensando y pensando y pensando y un día mi hermana me dice, ¿qué estás jugando? Ah, estoy jugando Dark Souls. Es que tiene una razón. Me dice, ¿de qué trata? Ya medio le expliqué y todo. Y yo digo, ay, ¿para qué sirve esa parte de la hoguera? Ah, y es que ahí es donde guardas, este, y te puedes mejorar, este, tu personaje. Ah, ok. Y eso les sirvió de idea y después se lo corrió. Y si nos llamamos en Brace the Flame, dije, ah, suena chido. Este, y ya total, ese proyecto se llamaba Stellar Blast, cambió de nombre en Brace the Flame, si no me equivoco, en, no sé, 2015, 2016, tal vez. Y sí, ese proyecto me gustaba mucho porque hicimos hasta nuestra presentación de nuestro EPE y todo en un, este, en un, este, recinto sindical que le prestaron a mi papá de donde trabaja. Y, pues, ahí le invitamos a las bandas de la escena local de Iscali y se puso bien bueno, la verdad. Y, pero estuvo bien raro, porque no llegaba la gente y decía, ay, la primera banda ya me canceló, ¿qué por qué se acaban de pelear? Ah. Pero todo se atrasó y ahí es cuando me di cuenta cómo funciona Iscali en cuestión shows. La gente siempre llega tarde y todos llegan tarde. Porque combi que pasaba, bajaba gente y gente y gente y de estar vacío el lugar a un lugar, no era gigante. Imagínense que sale desde el tamaño del gato, como el de ayer. Ok. De, en cinco minutos ya se llenó. Así de, ay, qué pedo. Y todas las bandas, este, súper contentas, este, contratamos equipo, luces, este, puse mi equipo y todo eso. Ajá. Y todos bien contentos. Y dije, no, pues, ¿cuándo, cuándo el segundo, el segundo Flame Fest? Porque así le pusimos a nuestro evento, ¿no? Ajá. Y dije, pues, no sé, déjenme ver, ¿no? Pues, igual el próximo año o en unos meses, ¿no? Y ya estuvimos tocando esa banda y justamente después quisimos sacar nuestro segundo material. Eso nunca lo sacamos en físico. Este, ah, no, no, nunca salió en físico. Es que me quedó la duda, pero no, nunca lo sacamos. Este, este, hice nuestro segundo Flame Fest, igual en otro, en un bar que nos prestaron y todo. Y me acuerdo que el chico del bar nos dijo, no les vamos a cobrar, pero necesitamos que este refri se acabe. Ah, fácil, ay. Y eran dos. Y dije, pues, a ver. Ajá. Y de hecho ya se había acabado el refri medio. Y así de, pff, estuvo bueno ese, ese, ese show. Ajá. Porque invité a unos, a unos chicos de allá también, unos amigos que se llaman Razorblades, que traían unos covers muy chidos y una banda que, pensé que ya no existían, pero me acabo de enterar que todavía existen, se llaman Buffen. No sé si los ubiquen. Buffen, me suena, me suena. Sí, es que ya es una banda muy vieja. Bueno, no sé si es tan vieja, pero justo el vocal es súper buen pedo, todo el mundo lo conoce como el compa. Ajá. Y, sí, es súper chido. Y, este, pues, fue un gran show. He tenido esa suerte de que los shows que he organizado con esa banda, pues, este. Han tenido éxito. Han tenido éxito. Pero, pues, después, este, pues, problemas internos, nos mandamos todos al diablo, menos, este. Menos tu hermana y tú. Mi hermana y yo y mi amigo, este, el otro guitarrista, este, Daniel. Ajá. Con el baterista, tuve ahí un tema, nada feo, pero con el bajista, sí, y no voy a hablar de eso. Al menos no en cámara. Ajá. Este. Bueno, hubo roces. Ajá. Y eso fue dos mil diez y ocho. Sí. Y ahí dijimos, ya, bye. Y yo había dicho, no, ya me cansé de esto porque es cansado. Voy a seguir tocando, pero mejor solo me dedico a tocar yo. Y ya, pues, oye, con bandas, ya estoy cansado. Ajá. Sí, no, no estaría aquí. Ajá. Y total, se me hizo la banda. Ajá. Y ya estuve un rato así sin banda y la verdad en ese momento yo estaba estudiando música. Este, dije, pues, me voy a dedicar las nadas a estudiar, ¿no? Pero llegó 2019 y ahí empiezan muchas cosas. Ahí, o sea, uno dirá, 2019 fueron hace cinco años, si no me equivoco. Esos cinco años han pasado mil cosas, en verdad, mil cosas. Una, volví a tener la misma banda en Brace the Flame, pero fue muy gracioso porque conocí a un chico alguna vez que hace mucho tiempo salí con una chica. Ajá. Una cita así como de, ah, vamos a conocernos, ¿no? Pero la chica, este, a la mera hora invitó a otro chico que fue a este chico que conocí que es baterista. Y dije, ah, me hice más amigo del baterista, ¿no? Se llama Arturo. Tiene mucho que no sé de él. Ajá. Ya contaré un poco de eso más adelante. Pero nos hicimos amigos y de repente hablábamos y sabía que tocaba la batería. Y yo un día vio que yo estaba como que otra vez como con ganas de hacer la banda, ¿no? Como, me dijo, ¿ya tienes baterista? Y yo, no. ¿Te interesa? Sí, pero tú eres del sur de la ciudad y pues yo soy hasta del norte del estado, ¿no? Ajá. No hay problema y tengo ganas. Y dije, ah, bueno, va. Y fue y todo. Y pues, este, dije, pues va, vamos a intentarlo, ¿no? Otra vez no teníamos bajista. Claro, como siempre. De hecho, así tocábamos en bajista y nos hacían burla de que, ah, yo llegué a los que no tienen bajo, pero pues aún así, a la gente le gustábamos un buen. Decían, es que nada más les falta el bajista. Pero pues ni modo, ya después tuvimos el otro, el bajista con el que no terminé también, pero pues, pero a mí nos funcionó, pero nos estuvo. Es lo que importa. Sí. Este, y empezó a pasar el tiempo. Este, y nos pasaron, pues, entró la banda y como dos semanas después nos dice, oigan, este, estoy viendo, este, un evento. Ah, sí, ¿cuál? Ah, es que, fíjate que conozco al vocal de Dragon Force. Dice, ah, ok. Y eso, ¿en qué tiene que ver con nosotros, no? No quieren tocar. Y yo, güey, no tenemos ni bajista, tienes 15 días que entraste. ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos remontando otra vez las cosas, ¿no? Y le dijimos, no, güey, no podemos. Bueno, total, a este chico le valió. Y cuando dice, ya estamos dentro, yo, güey, te dije que no estábamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, necesitamos contar un bajista y necesitamos montar un show. ¿Cómo le hacemos? Y justamente en 2019, en la, no, en el frontón México, le abrimos un show a Dragon Force. No, manche. Sí, es verdad, no estoy mintiendo. Hay pruebas de eso. Y este... ¿No te desmayaste ahí en el escenario? No, pero sí está así como de, quiero ir al baño otra vez. Del nervio. Sí, porque fue, es que se hizo como un concurso para ver qué bandas entraban, pero nosotros entramos directo porque el chico los conocía. Este... Yo jamás había también contado esto, sí, que en cámaras o algo así. Ajá. O sea, mis amigos cercanos sí lo saben. Mucha gente piensa que, pues, lo clásico, que cuánto dimos o, o, pss, que fue cuerpomático o qué. De hecho, una vez escuché a un tipo, este, a una persona que no vale ni la pena mencionar, que sí está diciendo, ah, seguro su hermana fue la que hizo eso. Ajá. Y de hecho le dije a mi hermano, hay que seguir eso, pero hay que decir que fuimos todos, ¿no? Que nada, fue una horchatota, pero obviamente no. Obviamente no pasó nada de eso, ¿no? Ajá. Y pues la verdad, lo que había que decir, este, el chico lo conocía y todo eso, porque creo que él era, este chico Arturo era el presidente del club de fans de México, de Dragon Force, algo así, no me acuerdo. Ay, pero se tenía contacto con él. Yo pensé que era mentira, pero sí, nos demostró que era verdad y, este, inclusive hasta nos habían dicho que había una posibilidad, que si gustábamos y todo eso, pues, tal vez a ver, a ver si nos jalaban algún turno. Ajá. Dije, pues, a ver, ¿no? Pues igual ya hay suerte, pero pues pasaron muchas cosas que, eso no lo voy a contar, porque no pienso quemar gente, pero pues ya nos armó, este, por, por, este, por cuestiones que pasaron, ¿no? Ajá. Pero casualmente eso me ayudó a entrar a ver también. Ajá. Este, porque yo ya los conocía de hace unos meses antes, porque me necesitaban un guitarrista, porque el que tenía no podía ir al show porque tenía algo de la escuela o algo así, no sé, no me acuerdo bien. Ajá. No me acuerdo que otro, creo que el ex guitarrista antes de que estuviera yo, no sé. Ajá. Me vieron tocar ahí en la escuela, en una obra musical, la de Rock of Ages, y pues, dijeron, ah, es interesante, ¿no? Puede funcionar. Y ya me dijeron, ah, pues, este, me contactaron y me dijeron, ah, pues, ¿tales rolas tienes que aprenderte? Y yo, ¿para cuándo? Ah, pues, siete rolas, ocho, no recuerdo cuándo sea, está bien, sí, tengo tiempo, porque justamente en ese tiempo, pues, ya había salido de la uni, no tenía trabajo, y dije, ah, pues, tengo tiempo de sobra, ¿no? ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié música. Sí. ¿Eres músico al cien? Sí. Creo que sí se nota. Sí, sí, estudié ahí música un par de años. Ajá. Y, este, y, pues, ahí, este, dije, bueno, está bien, vamos a poner las rolas, ¿no? Me dijeron, ah, porfa, grabamos, grabanos la de Dead Eaters para más o menos ver cómo la estás tocando, ya, se las grabé ahí un día y sale ahí. Ya me acuerdo que me dijeron, pero, ¿por qué? O sea, les gustó, me dijeron, ah, ¿por qué hiciste eso en el intro? No sé, se me ocurrió. O sea, sí, dije, suena raro, pero se lo quiero dejar, ¿no? No me importa. ¿Fue algo que te nació? Ajá, dije, suena raro. Claro, pero, o sea, estaba bien tocada, es lo que importaba, ¿no? Ajá. Y, total, este, ya tenía las rolas, y me dijeron, oye, se va a cancelar el show, pero tenemos otro en el que tampoco va a poder. O sea, resultó que, no, no, no se canceló. El chico sí pudo a la mera hora, pero no podía para otro show. Y dije, ah, creo que fue algo que organizó Treehouse. Ajá. Y, este, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba su evento, pero dije, bueno, está bien, tengo unas dos semanas más para practicar, y me pongo a practicar, y todo eso, y llega el día, un día antes del ensayo, no sé qué demonios me pasó, pero me dio como un ataque de ansiedad, y no podía hacer nada, no era por lo de tocar con ellos, no sé, algo, no recuerdo que haya, habrá pasado ese día, pero, total, pasó, ¿no? Y sí dije, ¿saben qué? La neta no puedo. Y dije, ya les quedé mal, y yo detesto quedar mal con las personas, es, me incomoda mucho, ¿no? Sobre todo en cosas profesionales, cuando son cosas mal, sí como de, bueno, pues no se puede, lo podemos mover, pero eso contaban conmigo, y sí le dije, pues, ¿creen que podamos mover? El, creo que se puede ir al próximo ensayo, porque sí tengo las rolas, en verdad las tengo, no, no estoy haciéndome güey ni nada, y sí creyeron en mí, y dije, bueno, está bien, nos vemos la próxima semana, ¿no? Y no me acuerdo quién de ellos me dijo que sí, de plano pensaron que sí me hice güey, ¿no? Pues ya llegó la próxima semana, y yo traía las rolas, pero así, súper afiladísimas, ¿no? Porque sí, en verdad yo practicaba las rolas dos, tres veces a la semana, así al día, o sea, porque pues dije, me están buscando para tirarles paro, no voy a dejarlos caer, hacerlo todo mal, ¿no? Y me acuerdo que el chico que le iba a tirar paro, agarra y me dice, las traes mejor que yo, y yo pensando que las traía mal, pero bueno, llegó el día del show, y tuve mucha química, sobre todo con este Charles en el escenario, lo voy a decir, a veces me estorbo un buen, porque este güey es enorme, y aparte siento que su bajo es muy grande, así como de, hazte para allá, ¿no? Pero si tenemos mucha química, como que no tenemos que planear las cosas y solo agarramos y las hacemos, como que entiendo qué quiere hacer y él entiende qué quiero hacer y lo hacemos, o sea, hay química ahí. Y llegó el día del show y lo hicimos muy bien, en verdad, muy bien, me acuerdo que me estaban diciendo, ay, estoy bien nervioso, creo que que dijo, estoy bien nerviosa, es que ahí está Lalo Carrillo y yo. ¿Y tú quién es Lalo Carrillo? O sea, sabía que existía ahora, pero no sabía los nombres de ellos, ¿no? Ajá. Y yo decía, ah, chido, ¿no? O sea, no lo digo, no a la onda, ¿no? Pero pues, vinimos a tocar y yo nunca he dejado, no me dejo imponer tan fácil con otras personas, o sea, pues sea como sea, todos lo hacemos, todos nos equivocamos, todos estamos en el mismo camino y pues, sobre todo, yo creo que mucha gente que ya tiene más experiencia va a decir, ah, no pasa nada, si necesitas ayuda, pues te ayudamos, ¿no? El caso con Lalo, ¿no? Y así, diría, ah, muy chido, ¿no? Este, pues ya, total, pasó el día del show y no me acuerdo que nos fuimos a comer unos tacos ahí en, o no me acuerdo que eran, ahí en satélite, y estaban hablando de, no, es que sí, es que ahí estaba Lalo, y yo sí, y yo igual así como de, sí, sí, mato. ¿Por qué les importa tanto Lalo? Ajá, yo, ¿por qué les importa tanto, pues quién es, no? O sea, yo no había dimensionado quién era, ¿no? Ajá, porque como dije hace rato antes de que empezara la entrevista, hay un chiste de interno de que yo no conozco a nadie, y a veces es verdad, dicen el nombre de tal y yo, ¿y quién es ese? Ajá, pues es que esos vatos ya tenían su carrera con, con Velvet, y pues yo venía de otro lado, o sea, yo venía de un lugar muy, muy cerrado en cuestión, este, la escena allá en Iscali, ¿no? Ajá. Y pues no, nunca había tocado, bueno, sí había tocado un par de veces en la ciudad, pero pues, no tanto, ¿no? Como ellos. Y ya estábamos platicando de eso, dice, no, es que son muy buenos y no sé qué, y yo no estaba entendiendo que estaban hablando de Ágora, y yo le dije, es que en verdad son muy buenos, es la mejor banda con la que he tocado, y yo, ¿ya tocaste con Ágora? Y yo así de, no, pero yo me estoy refiriendo a ustedes, en verdad son muy buenos, y me acuerdo que sí, no me acuerdo si fue Kate, o, o también, creo que también fue este Joe, y la hermana de Charles, se pusieron así como de, ah, no, ma, qué bonito, y yo, pues es que estoy diciéndolo, en verdad, en verdad me gustan sus rolas, tocan muy chido, y pues hay, hay algo, ¿no? Y pues ya, total, se acabó eso, y dije, bueno, pues ya, ahí luego, si me vuelven a necesitar, ahí me dicen, ¿no? Pero justamente yo para él, le había dicho a este Joe, me tiras para ahora tú, porque estaba un bajista para el show de Dragon Force, ¿no? Ah. Sí, en vez de decirle a Charles, le dije a Joe, porque le había, había tenido un poco más de comunicación con Joe, ¿no? Porque, no sé, no, como que hubo una amistad muy rápido con él, y con Charles ha sido como que un poquito más, este, lento, lento, sí, yo es que, a veces siento que Charles y yo somos un poco parecidos, y a la vez muy contrarios, y a veces chocamos un poquito, pero no significa que me caiga mal, a veces me desespero, a veces digo, oye, ya, calmate, man, qué pasé, pero aún así aprecio mucho a este vato, la verdad, sí me desespero, pero le aprecio mucho, pero sí, con Joe fue muy directo, y le dije, tocas el bajo también, sí, necesito un bajista para tal día, ¿para qué show? Para abrir el Dragon Force, no manches. Y le dije, no es broma. Y todo algo casual. Ya después pasó todo eso con el show de Dragon Force y todo eso, ese día fue mágico lo de Dragon Force, la verdad, porque a la gente sí le gustamos un buen, y íbamos como... Que siempre los grupos abridores llevan una carga impresionante. Sí, es que, es que fue un show de chile mole y pozole en las bandas, no eran bandas de metal, porque justamente el flyer era, obviamente, Dragon Force hasta arriba, estaban las víctimas del Doctor Cerebro, Golden Robots, que es la otra banda de ranas. Lo hemos entrevistado al Ronald. Seguramente, si le dicen sí, jala. Ah, mira. Sí. No, sí, sí lo hemos entrevistado. Ah, sí, sí. Ah, pues sí había dicho que no lo han entrevistado. No, con su banda, con los Golden Robots. Ah, cool. No me acordaba. Creo que sí la había visto, pero no me acuerdo. Sí, ahí tenemos una entrevista individual también de ranas. Genial. Este, y bandas así, yo me acuerdo que había una de Grindcore, una de Covers, y así, una de metal progresivo, y nosotros que tocábamos heavy metal. Y gustamos bastante, y obviamente llevamos amigos, y estaban haciendo ahí bulla, y me acuerdo mucho que estaban gritando, mi madre fue a vernos, creo que mi padre no fue, o sea. No, así también fue, o no, ni me acuerdo. Sí. Este, y me acuerdo que sí se alcancé a escuchar su grito hasta allá, porque mi mamá tiene una voz muy específica, y dije, esa es mi madre. Es la única vez que la he escuchado, en todos los shows que he tenido, es la única vez. Había menos ruido, es que en el escenario no escuchas los gritos de las personas, escuchas gritos, pero no sabes de dónde viene. Esa vez sí, fue raro. En qué raro que en un lugar tan grande se haya entendido. Ajá. Pero ese día fue, pfff, mágico. Y sobre todo, porque, ¿cuándo fue? No me acuerdo qué año fue, 2016, también vino Dragon Force, y yo me gané un boleto para verlos con Meet & Greet, porque tenías que llamar al radio y cantar una canción. Pero yo toqué el intro de Fire and Flame, y dije, tengo cinco segundos para aprendérmelo, voy a aprendérmelo. Y lo toqué, y sí, me acuerdo que German dijo, este, ah, qué genial que hayas tocado, eso obviamente no te salió perfecto, con práctica te va a salir chido, ¿no? Ajá. Y me gané mi boleto. Ajá. Fui a verlos con todo y el Meet & Greet, y de hecho me regaló una plumilla a German. Así de, ah, qué bonito. Ahí la tengo, tengo mi colección de plumillas, tengo un chingo. Ajá. Porque tengo, he tenido suerte de que con bandas y músicos muy importantes, para mí tengo algo de ellos. Guau. No me hubiera acordado de los, se hubiera perdido. Sí, los hubiera. O si no, pues les tomo fotos. Nos mandas fotos, sí. Sí, todo lo que necesite que les mande fotos, y si lo tengo, se los mando. Ajá. Este, y me acuerdo que estábamos hablando un poquito ahí con el tecladista de ese tiempo, que es, bueno, ahorita no tenía un tecladista, pero se llamaba Vadim Prushnabov, o algo así. Ajá. Y le dije, y yo le de acuerdo, dije, yo quiero abrir un día un show tuyo. Y ya se hizo. Ya no estaba él, pero pues yo toqué. Ajá. Ya no se lo pude decir, porque pues caso, desgraciadamente ese día que tocamos no pudimos hablar con ellos, porque pasaron muchas cosas y ya no se pudo, ¿no? Porque sí, se supone que sí íbamos a hablar con ellos, pero pues ya no se pudo. Pero por eso digo que Dragon Force ha sido una banda muy importante para mí. Ajá. Les tengo un lugarcito en mi corazón que ya casi no los escucho, pero sí me siguen gustando. Pero ahí siguen, ahí siguen. Sí, y aparte también el Guitar Hero, todo eso me ayudó, por eso me gustó tanto. Ajá. Sí, muchas cosas han pasado con Dragon Force en mi vida. Ajá. Aparte que me encantan los dragones desde muy niño, pues ahora sí que es todo. Ajá. Heavy Metal, Velocidad, dragones, y haber tocado con ellos es por esos dragones. Ajá. Ajá. Y luego ya de los Velvet, pasó eso y yo lo estabas contando. Es que perdón, pero es que yo salto mucho en mi historia. No, está bien porque es parte de la vida de cómo vas hilando todo. Y ya, bueno, si regresemos con los Velvet, me quedé en que toqué con ellos y después me quedé en que si necesitaban paro me volvían a decir. Ajá. O sea, ahí me quedé. Pasaron unos meses y me dicen, oye, necesitamos otra vez para tocar en tal lugar. Y yo decía, ese día no puedo porque voy a ir a Vaquen, me compré mi boleto como graduación y todo eso, ¿no? Sí. ¿Y fuiste a Vaquen? Sí. No, desgraciadamente no fue a tocar, algún día va a pasar y yo sé que sí. Sí, sí va a pasar. Pero bueno, ya ir como espectador también es un paso enorme. Amé ese pinche lugar. Amo Vaquen. Bueno, amo es la música. Sí, es que ese lugar fue mágico. Qué bonito, qué bonito. Sí, es que es el festival. ¿Y a quién viste en ese Vaquen? Este. Empezaré de la banda que menos me gustó, a la que más me gustó. Ok. Slayer. Aburridísimo. Nunca he sido fan de Slayer, pero dije, ah, me falta ver a Slayer como uno de los cuatro grandes del thrash, ¿no? Ajá. Me hubiera preferido no verlo. Estaba tocando en ese momento Crazy Leaks y dije, me perdí a Crazy Leaks por ver una banda aburrida. O sea, dije, ya ni modo. O sea, sí me gustan un par de rolas de Slayer. No soy el mayor fan porque la verdad, ese estilo de metal no es para mí. Es tu favorito. Ajá, o sea, sí, puedes escuchar dos, tres y ya. Ajá. Las clásicas de Slayer. Este, una... Este, está, vi un poquito de Powerful en lo que me pasaba otro escenario porque quería ver a Avatar. Eh, vi una banda de China que se llama Die From Sorrow que ganaron en 2017 la batalla de Vaquen. Ajá. Este... Es que había tantas, ya ni me acuerdo de todas. Había una banda de Eslovenia, ¿cómo se llamaban? Hasta me tomé fotos con ella, les compré su disco, pero no me acuerdo del... Bueno, seguro tienen un nombre bien complicado y raro. De hecho, creo que no tan complicado, pero tocaban como... Con una especie como de progresivo ambiental muy raro y me gustan. Fueron de las bandas que iban a participar por el... por lo de la batalla de Vaquen. Ajá. Este, a la banda que dije, necesito ver porque me los perdí cuando vinieron en 2017, 18. Fue a Battle Beast, me encanta Battle Beast, amo a Nora Lujimo, es mi crush, la verdad. Bueno, amo mucho su papel de la Battle Beach. Ajá. Es, me encanta. Este, y un gran show y todo, inclusive hasta adelante. Ante el video que sale, está en YouTube, ahí salgo dos, tres veces y todo. Ay, vamos a buscar el video. Sí. También este, vi a Ginger. Ajá. Este, vi a UFO. Eh, ¿qué otra banda vi? Ah. A Glory Hammer, pero desgraciadamente hubo Tormenta Eléctrica y se tuvo que cancelar. Pero pues al menos echaron casi todo el show. Ajá. Este, ¿qué otra banda? Vi a Rage con una orquesta sinfónica que fue la... Que cerró el Backend, pero no fue mi favorito. Fue un show bueno, pero hacía tanto frío, la gente estaba aburrida. Y dices, como que no se me imagina, no se imagina Backend siendo cerrado por una banda muy buena con una orquesta. O sea, sonaba muy bien, pero pues dices, no, ya, son las 3 de la mañana, ya vámonos a dormir. Y al siguiente ya me voy a las 6, no, ya, vámonos. Ajá. Sí lo vi todo y muy chido, ¿no? Pero la banda que me voló la cabeza fue Sabaton. Sabaton, porque justo traían su 20 aniversario y utilizaron los dos escenarios. En un escenario estaban los miembros actuales y en el otro lado los miembros pasados. Fue un momento súper chido, pero no lo hicieron desde el principio. Porque dije, ¿por qué está de los dos lados la cortina de Sabaton? Pero ¿por qué solo están de un lado? ¿Qué está pasando? Después empezaron a salir y tienen que buscar ese video, el embake en la canción de 40 to 1. Ajá. Las dos bandas, sí, dos bandas tocando al mismo tiempo. Y simultáneamente. Sonó brutal. Y yo me quité, yo siempre traigo tapones cuando estoy en un show porque no me gusta sentirme aturdido. Ajá. Dos filas de estar hasta adelante. Qué gran show dio Sabaton. Tienen que ver ese show completo, es muy bueno. Aparte, el discurso que dio Parr, el bajista, es muy bueno. Y la neta, sí, es así como de cuando uno está agüitado, tienen que ver eso. Es un gran discurso antes de que salieran las dos bandas. Así de, ¡ah, no, no, no! Gran. Lo vamos a buscar luego. Sí, tienen que verlo. En verdad, es un gran show. Ajá. Y pues, varias bandas que vi ahí, también, todo. Es que, vaquen es magia. Y cuando estabas ahí, ya, o sea, sí llegaste a visualizarte ya en esos escenarios. Sí, o sea, de por sí yo me he imaginado siempre ahí, es un sueño que tengo que cumplir sí o sí. Algún día va a pasar y espero que no falte mucho. Lo voy a hacer con Velvet o lo voy a hacer con Dye. Pero de qué vas a hacer. Nos llevas de testigos. Sí, sí, sí. Y así colándome a todo. Pues, sí, es que es bueno colarse. Nunca me he colado a muchas, bueno, sí me he colado a un par de cosas, pero no grandes cosas. O sea, siempre he querido colarme a una fiesta. Eso sí. Así, sí, te van mis tuppers y todo eso. O sea, quiero hacerlo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer a lo grande. Que me corran a lo grande. Que me corran, pero con mis tuppers llenos. Pero bien comido. Pero sí, sí me visualizo ahí, la verdad. Es que sí es mi sueño, es mi sueño número uno en la vida. Ahí vas a estar. O sí, yo no sé. ¿Sí? Sí, pero sí, tienen la oportunidad de ir abajo. Tienen que hacerlo. Olvídense de que si están todas las bandas que les gustan o no. No es nada que ver como con los festivales de aquí. Allá todo mundo son amigos. Me acuerdo que unos suecos nos escucharon hablar español con unos chicos que conocí porque me fui solo. Y, ah, ¿mexicanos? Sí, ¿por qué? Vengan, vengan, vamos, queríamos platicar con ustedes y todo eso. Y nos invitaron, no me acuerdo qué. Era una especie de tabaco que se ponen en la encía, no sé. Y dije, yo no quiero probar eso, no, gracias. Ah, no, no, te voy a obligar. Y me acuerdo que me dían una especie de, como de sidra, pero estaba enlatada, estaba bien rico. Ni recuerdo cómo se llamaba, pero era una cosa muy rica. Yo no tomo mucho, la verdad, no me gusta marear, sentíme mareado. Pero sí me gusta degustar las cosas y intentar encontrar los sabores, ¿no? Me acuerdo mucho de ese sabor y algún día lo volví a encontrar, pero ahora, no, pues como que... Cuando regreses a... Pues sí, igual, tengo suerte, ¿no? Ajá. Pues sí, allá es un mundo mágico. Bueno, incluso yo, no diría tanque, pero había un camión militar ahí de quién sabe dónde. Sí, creo que tengo fotos todavía, así que si me acuerdo, las busco. ¿Pero que de exhibición o estaban cuidando? No, un güey lo llevó, o sea, yo creo que hizo su camioneta, sí, o no sé. Pero es un lugar muy mágico, hice amigos ese viaje, pero también es muy cansado, sí. Pero sí tienen que, todos tienen que ir a Bakken mínimo una vez en la vida. Olvídense de si están las bandas, Bakken es Bakken, es el festival. El próximo es el Hellfest, al que quiero ir, no sé cuánto, para algún día iré. Así es muy mágico. Bueno, regresemos con Velvet. Que no podías porque ibas a ir a Bakken. Sí, y de hecho, seguramente si les preguntan van a decir, sí, no quiso tocar con nosotros porque se fue a Bakken. Pues güey, iban a tocar en el circo volador, sí, es cierto. Sí, en algo de... Bueno, sí. Sí, ni modo, o sea, yo ya tenía, no iba a cancelar todo, perdón, ¿no? Pero no dejan de molestarme con eso, sobre todo Charles. Este, dije, bueno, no puedo, pero regresando, ¿necesitan algún otro paro? No, no necesitamos paros, está bien. Ah, bueno. Casualmente regresé y me dicen, ah, nos salió un show en Toluca, en el Lando. ¿Puedes? Yo, ¿cuándo es? Ah, tal día. Ah, es una semana o creo que en 15 días, algo así. Ah, pues sí, nada más tengo que desempolvar las rolas, ¿no? Y ya, este, tocamos. La primera rola fue la rola en la que jamás he sonado tan chingón. Es sarcasmo, porque no me conectaron el micrófono. Y yo todavía así. Sí, alígeo, o sea, estaba el micrófono, pero estaba desconectado. Y yo, sí, ¿por qué no me escucho? Eso hizo que me desconcentraba por completo en todo el show y no toqué tan chido, la verdad. Ajá. Porque dije, pues, eso es... ¿Pero en algún momento te conectaron? Ah, sí. Terminando la primera rola, sí le dijimos al inje, oye, por favor, ¿no? El inje que llevamos ese, estaba echando el coto con el inje del hogar. Así de, güey, tienes que estar trabajando, ¿qué te pasa? Sí, estuvo cajeta, la verdad. Ajá. Y, pues, todo, o sea, fue divertido. Me acuerdo que nos la pasamos muy bien. Inclusive un random, un chico random me pidió una foto. Y decía, espérame tantito, deja, voy a dejar mi guitarra. A través de ella no estaba. Y dije, bueno, ya ni modo. O no me entendió o de enojón, ¿no? Perdón, ¿no? Está muy vivo. Ajá. Es que literalmente ya estaba así, una distancia de la puerta. Y dije, nada, la dejo y regreso. Y ya no estaba. Y dije, pues, quién sabe qué. Ni de la banda soy, ¿no? No pasa nada. Y ya se acabó eso. Regresó a mi casa y después me dicen, oye, queremos hablar contigo. Y dije, pues, ¿qué hice, no? No, pues, este, pues, que si querías entrar a la banda, yo, pues, ¿cómo está la onda, no? Ya medio me explicaron y todavía querían tener una junta, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo fue todo eso. Igual estoy diciendo cosas que no eran como tal. Pero me citaban en la casa de Charles y estaban todos ahí yéndonos en el sillón de a uno. Y hasta estaba este John en un videollamada y así como. Me acuerdo que John dijo, pues, si ustedes ya lo conocen y, pues, ya sí que yo qué, ¿no? Pues, no, pues, yo estoy acá en Japón, ¿no? Y, pues, ya, otra vez dije, pues, bueno, pues, si le entro, ¿no? Pues, vamos a echarle ganas, ¿no? Porque así dije, la verdad, yo no quiero perder el tiempo, ¿no? Ya estaba harto de todo lo que había pasado con las otras bandas. Porque justamente después de lo de Dragon Fortu ya la banda, pues, yo otra vez ya no volví a tocar. No. Ese día, no, me emocionaron para nada, ¿no? Lo que ya después entré en Velvet y, pues, han sido ya cinco años desde que estoy ahí. Ya estamos en octubre. Pues, más o menos por estas fechas se subió el video de God of War que fue en el que me presentaban. Pero, pues, sí, yo ya había firmado el contrato un par de meses antes. No me acuerdo, tal vez septiembre o agosto. No sé, no importa la fecha, ¿no? Pero, pues, ya llevo cinco años ahí. Wow. Y, sí, han pasado muchas cosas. Entonces, lo creo que desde buenas y malas, más bien, no, buenas y raras. Porque pasan muchas cosas raras con los Velvet. No sé si en alguna de las entrevistas les hayan contado de un show que tuvieron en un campamento de Harry Potter. No. Sí, este, había sido de los mejores shows que ha tenido la banda. Yo no estaba ahí todavía. De hecho, en ese momento tocó Frodo y todavía no era parte de la banda. Les tiró paro. Creo que también era para algunos de los que yo tenía que tirarles, que si les podía tirar paro y que no podía. Este, pero bueno, ahí me dijeron, es que es un gran show, los niños son geniales. Y sí les creí, ¿no? O sea, a mí me pintaron así, es super show. Ajá. Y llegamos, estuvo bien raro. Es que era como, sí era el campamento temático de Harry Potter, pero de, ahora, como fue en diciembre, era como haciéndole alusión a lo del baile de los cuatro magos o algo así. Que no me acuerdo muy bien. Y ya teníamos el show planeado y todo, y yo siento que el error de que hizo que no nos fuera tan chido fue de que la organizadora nos dijo, ¿no puedes empezar con una balada? Dice, no puedes empezar un show de metal con una balada, no. Y pues los niños así como, pues estos güeyes, ¿qué, no? Aburrido. Ajá, ya después empezamos a tocar todas las rolas chidas y ya no, siento que ya no logramos empatar con tantos. Sí, nos, sí les gustamos a varios niños y gente que estaba ahí, pero fue raro. Pero aún así estuvo muy divertido porque es la primera vez. Toda la temática. Ajá, y aparte de la primera vez que yo salía como tal de, de mis zonas, este, de donde yo vivo y de la ciudad. Yo sé que Toluca sigue siendo estado de México, pero ya para mí carretera ya era otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, ya, Toluca ya es otro mundo para mí, ¿no? Ajá. Y es la primera vez para mí, dije, ah, como así lo recuerdo con, con gusto porque fue la primera vez que tuvimos para mí, desde mi punto de vista como un tío. Ajá. ¿Y se avistieron de algo de Harry Potter ustedes? Este, teníamos que ir, tocar medio, medio, ir vestidos medio formal y como con colores de las casas, ¿no? En mi caso como yo, este, tal vez soy en teoría Gryffindor, pues yo traía unas cuantas cosas de color rojo o algo así, ¿no? Y así cada quien traía algo, dependiendo de la casa, ¿no? Y, y pues estuvo bien, o sea, estuvo divertido, pasaron cosas graciosas, desvelos, que este, risas, un güey casi se cae en una alberca porque no se había dado cuenta que estaba en una alberca porque estaba oscuro. Sí, pero fue un show que sí recuerdo mucho porque la expectativa es realidad, ¿no? Pero, pero a la vez todo lo que conllevó, ¿no? Ajá. Y creo que fue, si no me equivoco, fue de los primeros shows que ya tuve como tal. Ya formal. Ya formal, sí. Porque el primer show que tuve fue en Iscali, ahí a un 5 o 10 minutos de mi casa y dije, ah, pues voy a hacer el debut en mi casa otra vez. Sí, este, todo divertido, ¿no? Sí, han pasado muchas cosas con Velvet, este. Y lo que seguirán pasando. Y lo que seguirán pasando. Y cuando estén en back-end. Oh, sí. Sí, este, o sea, sí, la historia con Velvet ha sido muy larga. Han pasado muchas cosas. Creo que lo que más me ha gustado ha sido trabajar el EP de Rice. Sobre todo haber conocido a Lalo ya que ya supe quién era. Cuando supiste quién era que... Pues dije, ah, pues qué chido, ¿no? Ya sé quién era. Pero aparte es un tipazo, o sea, yo quiero mucho a este vato, la verdad. Oye, ahora que se me olvidó preguntarle a Emilio sobre eso. Ahora que ahora le abrió a Metallica, ¿tú qué sentiste de verlo ahí en el Foro Sol? Pues la verdad, yo me emocioné mucho. Yo me acuerdo que estaba trabajando y estaba ahí aburriéndome, trabajando. Ah, ya no va a tocar Five Finger. Ah, no me gusta. Ah, va a tocar Agora. Ah, no más. Luego le dije a mi mamá, no manches, van a tocar los Agora. Yo no quería ir a ver a Metallica. Y ya con eso dije, quiero ir. Pero la verdad no quise comprar el boleto. Pero sí, me hubiera encantado ver a los Agora ahí, o sea, sobre todo me hubiera encantado escuchar este... No sé si tocaron Coloso, según yo sí, o Imperio, o sea, que con la canción me hubiera encantado escucharlo en esa magnitud, ¿no? Y pues la verdad es que me da mucho gusto verlos, que estén haciendo eso. Me volví muy fan de Agora, sobre todo cuando sacaron Imperio y dije, a ver, vamos a escuchar lo demás. No todas sus canciones me gustan, pero sí, son muy buenas. O sea, pero sí me gusta mucho lo que es el disco de Imperio y el de Regresa al Vértigo, es muy bueno. Luego estaba aburrido y en la chamba digo, vamos a loco, ¿no? Sí. Y ya de saber quién era Lalo Carrillo ahora que los apoya tanto. Y por ejemplo, cuando presentaron el Rise en La Piedad y que también se echó ahí una batería o una canción, ¿cómo te sentías? Este, me sentía nervioso porque el día del ensayo general que íbamos a checar ciertas cosas, yo no pude ir porque me enfermé del estómago muy mal. O sea, dije, no, yo no voy a salir de mi casa, no, ahí se ven, ¿no? No quiero que pase un accidente. Pero pasando todo eso, la verdad es que fue muy chido tocar con él porque es un músico muy preciso, se nota todo el colmillazo y experiencia que tiene y eso que solo fue un cover y fue muy cool. Y aparte, él nos ha dicho, yo los aprecio mucho, me gusta mucho su música y aquí estamos, ¿no? Y sí, la verdad es una de las mejores personas que he conocido en este medio. Y he conocido a varios, inclusive ahorita aprovechando que traigo mi playera de Jet Jaguar, también me hice muy amigo de Sergio, el ex guitarrista. Y todo fue porque empezamos a tomar clases con él. Es un tipazo, me encanta. Desgraciadamente no hemos podido vernos en persona, un tipo estuvo viviendo en la ciudad y yo no podía verlo porque estaba ocupado, aparte fue cuando estaba la pandemia. Y ya cuando ya por fin yo estuve libre y ya se había regresado a Cancún y así de, ¡no! Pero sí, es muy buena onda, es, luego ahí estamos platicando de música, de guitarra y así, o sea, yo no soy una persona invasiva, la verdad. O sea, siempre doy su espacio porque pues, a veces tengo como eso como de, no, siento que es molesto, ¿no? Porque pues la gente tiene su vida y... No sabes qué tanto acercarte o... Sí, pero es, nos hicimos muy buenos amigos y pues algún día lo voy a conocer. Tengo una foto con él de cuando tocaron en el, en el Hell and Heaven del 2018 y se me ha olvidado enseñársela porque si tengo una foto pero no la encuentro y cuando la encuentro ahorita se la voy a... Sí, inclusive este, tenía su set list de ese día pero lo perdí cuando me volví a regresar a Iscali porque un tiempo vivía en la ciudad. No sé dónde quedó, está en un cuaderno pero no sé en cuál, o sea, sí lo sé que existe. Algún día lo voy a encontrar porque tengo muchas cosas en mi casa. Y este, pues sí, me dio mucho gusto ver a todos, a esa gente. Igual cuando me enteré que, que alguna banda de México había ganado la batalla de Buckingham, fue así de, ¿quién? Los escuché y dije, ah, nomás, están bien chidos, esta es la música que a mí me gusta y los empecé a seguir. Y pues, me encanta, me encanta Jet Yawar, amo a esos vatos. Extraño un poco la alineación pasada pero, pues, más como mi nostalgia de, pues, que soy amigo de Sergio y todo eso. Y, pues, recuerdo el show de Hell and Heaven y ya, ¿no? De hecho, vinieron hace dos años, iba a ir a verlos y ese maldito día me tenía que dar COVID. Y dije, no, sí, también este Sergio me dijo, no, qué triste que no hayas podido venir y todo eso. Exacto, exacto. No nos hemos podido ver en perdón, es muy triste, algún día va a pasar. Algún día tal vez yo vaya a Cancún o cuando venga, ya dije, cuando vengas tenemos que vernos. Ajá, claro. Pero seguro va a pasar. Sí. Nadie me va a pasar. Sí, sí, va a pasar. Y de tus cosas coleccionables, hablando de la colección, tus plumillas, ahora vimos que tienes toda una pared llena de figuras. Sí, este, pues, es que soy un freak. Siempre he sido el niño que me gustan los juguetes. O sea, compro cosas que me gustan. De hecho, yo de niño era muy delgado, pero empecé a subir de peso porque yo dije, quiero mi colección de los holocuns, quiero mis tazos, quiero mis figuritas del pan bimbo. Sí, con las papas. Sí, o sea, ahí empezó todo y de repente que empecé a comprar algo acá y acá y cuando me di cuenta dije, esto ya es una colección, porque sí me gusta coleccionar figuras de Star Wars, de Transformers, cosas de Marvel. Mi colección favorita, le tengo mucho aprecio. No los compro tan enseguida porque son muy frágiles. Los de Zoids, es que son robots que venían desarmados. Y los vas armando poquito a poquito. Los vas como que venían más como charolitas y los vas como armando. El problema es que casi todos los que tengo están rotos porque se me caían o algo así. Son un plástico que la verdad no pasa, no tiene muy buena calidad y se rompen con todo. Incluso el otro día estaba limpiando y dije, ya se rompió otro. Es muy triste la verdad, pero me encantan los juguetes, amo los juguetes, me encanta tener cosas en mi cuarto. Tengo amigos que dicen, güey, ¿cómo le hiciste para tener tanto? No sé. No sé, eso lo pasó. O inclusive una amiga me dijo, ¿no te sientes observado en tu cuarto? Yo. Es mi público. Es mi público. Sí, es que me encantan las cosas, Freddy. Aparte yo crecí viendo las películas de Señor de los Anillos, Star Wars, amo Star Wars. Todo lo que tenga que ver con cosas medievales, ciencia ficción y todo eso, me encanta. Amo todo eso. Sí, a veces me comporto, o a veces yo digo que soy como un niño muy grande. Con un niño T. Sí, sí, me encantan los juguetes. Luego le estoy tomando fotos o como de la invitación que le estaba platicando hace rato del show de, era del gato calavera, lo del Godzilla, pues dije... Sí, estuvo genial ese río. Lo voy a hacer. Sí, de hecho mi hermana me ayudó y nos estábamos riendo mientras lo hacíamos, por eso de este... De hecho en la versión original se escucha la risa de mi hermana y yo así de... ¡Cállate! Yo así de cállate. Me encanta hacer ese tipo de cosas. Luego también tengo mi sable de luz y todo eso, el doble como el de Darth Maul. A veces le pongo pilas y me salgo a la calle y estar jugando en la noche con ellos. O en mi cuarto luego también así estar haciendo movimientos como si estuviera practicando, no sé, llamarlo como... No sé, eso, ¿no? Este, me encanta todo eso. Soy un fricaso. Sí, igual los videojuegos y todo eso. Todo eso me gusta. Justamente, ahorita que dije lo de los videojuegos, mi videojuego favorito de los últimos años ha sido todo lo que tiene que ver con la saga de Dark Souls. Y todo lo que es Dark Souls, Bloodborne... Este, no he jugado Sekiro, desgraciadamente, pero justo quiero tocar ese tema. Ahorita que estábamos también hablando de eso. Lo cual dije hace rato de la otra banda de Embrace the Flame. Salió el nombre por el videojuego de Dark Souls. Mi banda de ahorita, la otra, es Dying Twice. Que salió el nombre, aparte de otras cosas, también salió del juego de Sekiro, porque se llama Sekiro Shadows Die Twice. Sí, no he jugado y estoy seguro que este año sí me lo compro. Ahora sí me lo voy a comprar. Es un juego de un shinobi, pero me llama demasiado la atención. No me he spoileado nada del juego, pero dije, necesito esto. Pero sí, justamente eso, en cuestión de ahí, de ese juego, salió ese nombre del Para la Banda. Porque ahora que fue la pandemia, cuando estábamos trabajando con... Dejamos un rato a Velvet por cuestiones personales. No lo dejamos como tal, pero sí. Y yo le... Me acuerdo que decía mi hermana, me dan ganas de reponer el otro proyecto, ¿no? Y sí busqué músicos y todo. Pero algo me decían, no, ya no. No, ese proyecto ya no. Y dije, tenía como que ese miedo de decir que hay que cambiar de nombre porque sea como sea venía el peso de lo del show de Dragon Force. Sea como sea, es algo que sí, pesó para la banda. Sí. Pero no hicimos nada. Ya era una banda que este año estaría cumpliendo 10 años. O sea, era para que hubieran seguido después de eso, para que agarraran más fuerza. Exacto. Inclusive un amigo me dijo, no lo hagas, güey, vas a cometer un error. Yo, no me importa, voy a empezar desde cero, voy a hacerlo todo desde cero, no me importa. Y total, con mi mamá estuvimos peloteando las ideas. Y yo, ¿qué hacemos? ¿Tocamos otro estilo o algo así? Y dije, sí, quiero seguir tocando heavy metal, pero vamos a meterle más... Más este filo, ¿no? O sea, intentar hacerlo un poco más pesado, más rápido. Y dijimos, bueno, sí, pero ¿cómo nos vamos a llamar? Pero tu hermana sigue en la banda. Sí, sigue siendo la vocal. Ajá. Este, y total, este, pusimos Dying Twice por lo del juego, pero también, este, tiene un poco de significado, porque nos habíamos llamado Stellar Blast, nos habíamos llamado Embrace the Flame, y los dos proyectos, el proyecto lo habíamos matado ya. O sea, murió dos veces, por eso Dying Twice. De ahí salió eso, y aparte está chido. O sea, es que desde que mi hermana dijo ese nombre, dije, ya me imaginé todo, todo. Ya, el logo me lo imaginé, lo empezamos a diseñar, este, con ideas de otros logos, y salió un logo que a mí me encanta, o sea, ya estoy pensando en hacer merch, este, en específico, este, todo. Y, y cuando empecé eso, dije, vamos a hacer una banda que también sea muy visual. Este, hasta ahorita hemos sacado solo tres singles, este, tal vez el próximo diciembre, todo depende si las, o sea, ya están grabadas. Pero si se acomoda todo, este, tal vez salga en diciembre, mediados de diciembre, tal vez. Ay, nos avisas para escucharlo. Sí. Igual les paso, este, los links de las que ya salieron. Justamente quisimos decir, la primera se llama Snake Pit. Y, pues, ¿cómo piensan serpientes? ¿Qué color se nos viene a la mente? Verde. Verde. Hicimos una portada, que parece una carta de tarot, que tiene, así dice, Snake Pit, y tiene todo un diseño. Y es, a todos los de la banda, nos encanta. Y, aparte, yo cuando vi el diseño que nos hizo un amigo, y, aparte, el logo de la banda, dije, aquí está, es justo lo que he estado buscando toda mi vida, ¿no? Y después, este, ese lo estrenamos el 4 de marzo, unos dos días después de mi cumpleaños. Dije, yo quiero que salga después de mi cumpleaños. Y a la gente le ha gustado mucho esa rola. Es... La vamos a escuchar. Sí, es una, es una gran rola. No somos, no tocamos el estilo como Velvet, porque Velvet siempre dice que es más sinfónico. Nosotros somos más como un heavy power, pero tiene cositas ahí, dependiendo cada canción, tiene como que su estilo en específico. Somos heavy metal, pero aquí estás así, estás así. Esa sí es como heavy metal más tradicional. Ajá. Bueno, ni tan tradicional, no sé, inclusive tenemos un poquito de cosas medio metal core, aunque, no sé. Pero es una gran rola, la verdad. La segunda rola que sacamos se llama, ah, ¿cuál fue? King in the North, que está basada en una, en, en Jon Snow de Juego de Tronos. Sí, esa, me encanta ese tipo de cosas. Oye, sí, son unos nerds. Sí. Sí, mi hermana y yo somos unos nerdsazos, sí. Este, y la empezamos a escribir un día y dijimos, ¿este qué colores podría tener? Pues azul, pues es el norte, igual, el mismo diseño como carta de tarot. Ajá. Este, con un, con un rey y todo, con sus lobos y todo. Ay, ay, pues saquen su tarot así. Sí, estamos pensando hacerlo, nada más que salgan todos los diseños. Sí. Igual, es una gran rola, es con la que siempre vimos los shows. Ajá. Es una rola muy, muy power, pero, o sea, de power metal, pero aparte tiene mucha fuerza, porque empezamos tranquilo, con sonido ambiente y de repente ya está el trancazo, ¿no? Ajá. Y aparte, mi hermana creo que es su favorito, pero dice, es que el solo que tú hiciste, dice, me pone la piel chinita y yo, sí, digo. He tenido la suerte que la gente me ha dicho que mis solos son muy buenos. De hecho, mi mejor amiga me dice, no hay nadie como tú para hacer solos. Y yo, gracias, ¿no? O sea, sí me he enfocado mucho en cuestión melodías porque a mí me encantan las melodías. Ajá. Todo eso a mí me atrapa. Necesito los hooks, melodías, porque si no, me aburre. Ajá. Por eso a veces, sí me gusta el death metal, pero si tiene melodías, no sé, algo como, algo como Chilling of Bodom, me encanta. Si me pones algo como, no sé, Immolation, es como de, ya, güey, ya, ya me aburrieron. Sí. Este, la tercera rola la estrenamos este mes, en octubre. Ah. Se llama Curse by Blood, y esa está basada en un videojuego, en el, también, la misma saga de, la saga Soulsborne, pero esa está basada en el videojuego, este, Bloodborne. Ese videojuego, este, tiene cosas de bestias, gente que se transforma en bestias, este, un poco de terror cósmico, y la canción trata de cómo se está transformando una persona en bestia, porque hay un personaje que se llama la vicaria Amelia, en ese juego, es un jefe, que se ve cómo se empieza a transformar de un, de una vicaria a un lobo gigante, o sea, albino, se ve muy chido, y dije, yo quiero hacer algo así, ¿no? Sí. Estuve peleando ideas con mi hermana y todo eso, y salió la idea, y, pues, igual, es una gran rola, y algunos nos han dicho, güey, qué rola tan más chida, este, otros nos han dicho, ah, no me convenció tanto porque no soy tan fan de cosas que suenan con estilo Castelvania, ¿no? O sea, como que sí metimos ahí cosas, esas rolas más, este, no diría sinfónico, pero es un poco más densa, y, este, la otra rola que se va a estrenar en diciembre, esa se llama Rebellion, es una rola que rescaté de, del proyecto pasado porque esas rolas, dije, algo tiene, pero hace falta mejorarla, pero todavía no sale, cuando salga se las voy a pasar, pero igual, este, ah, la tema, antes de que continúe con eso, la de, la de Cruz by Blood, hicimos un diseño, está basado en colores rojos, y es una especie de, 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 parece como estatua, pero a la vez, no es una estatua, pues, sino lo utilizamos por, bueno, lo digo, parece estatua por los colores que utilizamos, ¿no? Ajá. Pero, como si se ven las garras, pues, se le están haciendo como garras en las manos al, a la persona y todo eso. De esa, de esa transformación. Ajá, y aparte está vendado de los ojos como el personaje de, en el que está basado, y, de hecho, siento que el ilustrador se basó un poco en el cómo se ve mi hermana para hacerlo. Así se lo dije a mi hermana, dice, ¿qué eres? Y yo, si te pareces, ¿no? Dice, no, no creo yo. Sí, vélo. Ay, tal vez sí. Y bueno, no pasa nada, ¿no? Ajá. Este, pero la verdad es que, justamente este proyecto de Dying Twice, siento que tiene mucho mi esencia, las cosas que me gustan, los videojuegos, las cosas freaks, igual ahorita ya estamos planeando nuevo material, hay unas, unas, estamos pensando hacer algunas baladas, pero no son baladas de, ah, sí, tristes, ¿no? Sino igual basadas en cosas freaks. Sí, o sea, estamos ahí con ese proyecto. Toda una temática. Sí, es que ese proyecto no fue así de la noche a la mañana, lo estuve pensando mucho tiempo con mi hermana, ¿qué queremos hacer? Sí, sí, quiero tocar heavy metal, pero no quiero solamente sonar como luego decimos rancio. Mi hermana y yo decimos así como de, ya, eso sí suena muy ochentas, pero ya no tan, o sea, no que sea malo, porque me encanta la música de los ochentas, o sea, si suena muy así, no, al menos de que queramos hacerlo en alguna canción o algo así, no hay ningún problema, pero sí fue de, a ver, queremos meter nuestros gustos, somos unos fricazos, vamos a meter temas así, ¿qué tipo de metal te gusta? Mi hermana que es más pesada que yo, a ella le encantan las cosas más pesadas, este, y a mí las cosas son bastante tranquilas, mi hermana escucha de todo, bueno, yo también, pero ella es un poco más de escuchar todo, casi de todo, excepto banda y todo eso sí, no, eso sí no le entra. No, es que, de hecho, mi hermana y yo tenemos un problema que los metales nos, tan estridentes en la banda, es como de, ya, cállelo, por favor, pero bueno, ese es otro tema, este, pues sí, lo estuvimos planeando, quisimos ser muy visuales, quisimos ser muy, este, muy bien pensado el proyecto, inclusive con el chico que nos, este, que nos hizo la mezcla, todo lo grabé en mi cuarto, y este, el chico que nos hizo la mezcla dice, es que ustedes están sonando como si fueran una banda que está sacando su tercer cuarto, material ya, o sea, sí se siente como que muy. Ya muy experimentado, ya muy, o trabajado. Ajá, porque yo soy muy lento para trabajar ideas, porque no me gusta meter ideas solo porque sí, las versiones que ahorita están escuchando de Dying, en sus canciones, es como que la versión 70, o sea, porque les quito partes, les agrego partes, muevo las partes, las secciones, y aparte de algo que a mí me gusta mucho es hacer que sean redondas, porque, no sé, algo tienen las canciones redondas que me llaman mucho la atención, me gusta escuchar el intro dos, tres veces en las canciones, este, las secciones que se repitan, yo sé que tal vez puede pecar un poco de repetitivo, pero es que eso hace que se te quede aquí, o sea, la repetición hace magia, y hemos tenido muy pocos shows porque la verdad, la banda se creó en 2022, pero estuvimos sin shows hasta apenas hace un año que dije, vamos a organizar nuestro debut, con las cuatro rolas que ya tenemos, un par de covers, y vamos a hacerlo, ¿no? Y la verdad, la gente te sorprendió, porque sí saben que llevo mucho rato en esto, y saben que estoy en Velvet y todo, pero pues dicen, a ver, ¿qué pasó con el proyecto que tenías antes? ¿Qué fue? Ya es como que la versión madura de esos dos proyectos que estuvieron, pero es que sí, en verdad, yo siento que somos muy buen proyecto, no quiero pecar de egolatral, ni nada de eso, pero tiene algo, y me lo han dicho tanto gente que sabe de música, y gente que no sabe, de hecho una vez que cuando estaba grabando el EP de RISE, pues ahí en el estudio, pues estaba Lalo, y un día me acompañó mi hermano, y dije, ah, bien, te lo acompáñame al estudio a grabar, ¿no? Dice, ¿estás libre? Sí, vamos, y este, ya terminando de grabar, esto, y le dije a Lalo, oye, ¿me puedes ayudar con una idea que tengo? Quiero que la escuche y me des, no tu opinión, pero ¿qué sientes? Y me dije, ah, está buena, justamente fue la canción de Kingin de North, que creo que es la que más le ha gustado a la gente, y de hecho, sin darse cuenta, Lalo la estaba tarareando después, un ratito después. Sí, 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 sí. Todo lo tienes bien pensado, planeado. Sí, o sea, no quise utilizar a Lalo como conejía de indias, no, nada que ver, solamente me sorprendió la que es mi plan de estar funcionando, porque me gustan mucho las melodías muy pegajosas, hago mucho eso, este, sí, o sea, la verdad es que le tengo mucha fe a ese proyecto. Oye, pues nos invitas también a conocerlos. Claro, claro. Conocer a tu hermana y todo este mundo de nerds. Sí, en sí los nerds somos mi hermana y yo, los otros chicos no son tan nerds, pero somos, somos bien raros, le digo, la verdad, le llamamos los ensayos, este, a veces parecen ensayos de Laura Pico, o sea, estamos riéndonos. Es que el otro guitarrista Jera es, es un comediante nato, o siempre nos anda haciendo reír con sus tragedias, con sus comentarios, con todo, es súper gracioso ese vato. Nuestro baterista, este Joseph, es, es muy raro, pero no en un aspecto malo, siempre le encanta andar molestando a Jera, y no sé, tiene una mancuerna de molestarse y es, estos vatos. Argenis, que es nuestro bajista, es más tranquilo, pero también es como de, abre la boca solo para meterle más diversión al show, bueno, al, al ensayo, entonces mi hermana y yo a veces nos estamos así como de, nos están superando. Sí, o sea, yo la verdad sí suelo ser muy gracioso también, este, con los bebés yo soy el que hace los remates, sí, siempre dicen que yo hago los remates y que hago, y más bien, ¿cómo me dijo el Charcelo el otro día? Es que siempre decimos que Frodo es raro, pero yo soy este, otro tipo de raro, no me acuerdo la palabra que dijo, como que soy muy random, algo así, y la verdad es que sí lo soy, he contado cosas que he, que he escuchado, que he visto en mi experiencia de tantos años de conocer músicos, digo, me dicen, güey, ¿cómo es posible? Yo, ustedes conocen gente más rara que yo. Dicen, no, nada le va a ganar a lo de la piña, eso lo bueno lo voy a contar ahorita, lo voy a contar a este, bueno, de cámara, porque no quiero que quede eso, es que es muy raro, pero sí, o sea, Dying somos una banda muy rara, pero lo hacemos muy bien y a la gente le ha gustado, tuvimos un show hace 20 días, igual ahí en Liscaldi nos invitaban unos chicos que acaban de estrenar su EP, muy buenos también, se llaman Herxel, este, creo que los mencioné alguna vez también, y este, estábamos haciendo el soundcheck y ellos nos habían escuchado en plataformas, ¿no? Pero cuando se escucharon me acuerdo que el vocal nos dijo, uy, nomás están sonando cabrón y era el soundcheck, y eso que todos estaban atrasando, desgraciadamente hicimos el soundcheck cuando estaba atrasando la gente, y pues ni modo, ¿no? Este, la verdad es que es un proyecto muy interesante y ya sabrán más de nosotros, desgraciadamente es un proyecto muy nuevo, muy lento, eso es culpa mía, pero... Pero ahí va, ahí va. Sí, ahí vamos avanzando poco a poco, pero sí, le tengo mucha fe a eso, a los dos proyectos en los que estoy, confío mucho en Velvet, confío mucho en Dying, y sobre todo confío mucho en la gente que está apoyando los dos proyectos, yo sé que ahorita Dying está más abajo en cuestión de ser conocidos, pero yo estoy también ahí haciendo como mis planes de cómo empezar a tocar más en la ciudad, otros lugares, estoy, pues es, suelen hacer una banda nueva, ¿no? Pues sí, la verdad es que también me ayuda a estar en Velvet, porque me conoce gente y pues... Claro. Pues conocen un poco de lo que hago, ¿no? ¿Sí? Exacto. Oye, Altair, ¿no? Pues que estás... tienes muchas cosas que contar. Sí, pues... Sí, no hablo tanto, pero cuando me dan el chance... Te vas como mantequilla. Sí, como Gordon Tobogán. Pues muchísimas gracias por compartirnos parte de tus gustos, de tu historia, de tu vida, para conocerte mejor, para conocer ya ahora sí completos a los Velvet, para... Tienen personalidades súper diferentes, pero sí los vimos como si fueran, le decía a Emilio, como hermanitos en el escenario y fuera del escenario. Y esa... pues esa compatibilidad que tienen y que nos transmiten a todos. Sí, somos una familia rara. Y aparte, digo, no digo en mala onda lo que voy a decir, es que Velvet siempre ha sido mucho de familia. Entonces han metido que al amigo de hace un buen de años, que estaba no sé quién y así, pero gente que se conoce, ¿no? Ajá. Y de hecho, el que entró ahí en un momento raro, no un momento raro, más bien el raro fui yo, porque yo no soy de satélite. De hecho, en su caso, en su tiempo también, Rob, pues, él era de... él es de... Ah, ¿cómo se llama ese lugar, pasando la caseta de Querétaro? No, de Tepozotlán, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Huehuetoca. Él es de Huehuetoca. Ajá. De hecho, un tiempo vivía en Niscali también, pero éramos como que los que se anexaron a la familia, porque todos ellos se conocían de que de la universidad y así, y pues nosotros éramos los raros. Yo siempre me he sentido a veces como no excluido, no es eso. Pero no sabes de temas de satélite. Ajá, es como de yo, ah, satelucos. Sí, así son esos vatos. O sea, como que me ha costado trabajo adaptarme a pesar de que llevo tantos años. Ajá. Pero sí ha habido magia ahí entre ellos. Así que estamos conociendo y pues ya, o sea, obviamente los aprecio mucho a todos, inclusive a Emilio, que es el más nuevo. Ajá. A veces ando ahí compartiendo puras idioteses en los chats, ¿no? Este, es que tenemos un humor muy parecido. Ajá. Es eso, yo tengo el humor raro. Ah. Todo es raro, era eso, sí, yo tengo el humor raro. Pero es raro y tú, el humor raro. Sí, es que hay cosas que a mí me dan risa que los demás, ¿no? Y yo me puedo estar muriendo de la risa y los dos así como de... De que te ríes. Eso no fue gracia. Y yo, pero sí lo fue. Pues algo que quieras agregar, Altair. Eh, no sé. Pues qué será. ¿Qué es la música en tu vida para ti? Pues para mí lo ha sido todo. Ha sido un cambio porque yo era una persona muy diferente hace 15 años. De por sí, hace 5 años yo era muy diferente. Yo soy un... No soy la persona más abierta del mundo, pero sí me gusta compartir hasta cierto punto, ¿no? Pero la música a mí me ha ayudado como que a encontrarme y a esparcirme sobre todo. Me ha hecho conocer gente, conocer a una de mis mejores amigas. No sé, me ha dado las experiencias que no cualquiera puede tener. Inclusive el haber ido a Bakken fue por estar en la música, porque fue mi, por decir, como mi regalo de graduación que mis padres me ayudaron. Porque yo dije, si yo algún día cumplo con una carrera, yo me quiero ir a Bakken. O sea, yo creo que me habría dicho, ¡Ah, te sé! De aquí que lo cumpla. Al que le va mal en la escuela va a terminar su carrera. Y la terminé. Sí. Y no me tardé tanto tiempo en terminar. Fueron solo cuatro años y medio. Cuando por regular la gente se echa mal, ¿no? Hasta me quedaron debiendo dinero en la escuela. Eso es verdad, ¿eh? Sí. De hecho, en esa escuela, no voy a decir el nombre, este, todo mundo queda debiendo. A mí me quedaron debiendo. Pero no es que haya sido algo transa ni nada. Solamente dejé de ir porque dije, ya te complico todo, nada más. Ya que voy. Me sobraba dinero. Este, que pues voy a aprovechar la escuela y los cursos extra y todo eso. Y ya no fui por estar, creo que fue cuando ya empecé a tocar con Velvet. Este, cuando me fue a Valky. Y dije, ah, ya. Y bueno, regresé. Y dije, no, ya se perdió tu dinero. Y dije, bueno, era. Se lo regalo, ¿eh? Sí, creo que eran como tres mil, cuatro mil pesos. Y sí, dije, pero ni modo, ya que. Ya regresará en algún momento. Pero sí, para mí la música es todo. Me cambió por completo. Es lo que me hace feliz. Es lo que me hace despertarme. Pues, no sé, todas las cosas que se me puedan ocurrir así bonitas, pues, es para mí la música. Qué chido. Muchas gracias por compartir tu talento y tu pasión por la música con nosotros. Y tu historia. No, no es nada. Ustedes, más bien las gracias son para ustedes de que tienen un espacio que apoya a la gente. Y todos deberíamos buscar apoyar esto. Porque ahorita estoy yo aquí. Pero allá afuera hay gente que tiene una historia tal vez más interesante que la mía. O igual. O que tiene un talento que, de plano, tiene que ser apoyado. Y, pues, no tiene el espacio, ¿no? O el apoyo, como sea. O sea, pero yo sí creo que gente como ustedes son lo que en verdad necesitaba la escena. En cuestión, en este caso, hablando de un metal aquí en México. Porque está muy disperso. Yo siento eso que está disperso. Uno de mis sueños es de que dejemos las envidias todos. Desgraciadamente eso no va a poder pasar. Pero que todos fuéramos amigos, aunque sean conocidos, y que todos apoyáramos un poquito. Si todos ponemos un ladrillo, vamos a terminar haciendo la muralla china. O un edificio. Pero las envidias, que, no sé, los egos, sobre todo, no me acuerdo, creo que lo dice Nita Strauss. Ego kills talent. Y eso es la verdad. Todos conocemos gente que tiene un talento, pero que su ego es que me dice, mejor, no quiero saber nada de ti. O sea, desde músicos, ya con tal bandas, promotores, gente, ¿no? Ni siquiera cosas de la música, pero yo sí doy gracias que haya espacios como el que ustedes están abriendo. Porque eso va a ser un cambio. Es eso. La mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que cambiar eso. No todo es dinero, no todo es números, no todo es fama, es apoyarnos. Porque creen que hay bandas que todavía siguen tocando, bandas como Metallica. Porque ellos hicieron esa pequeña red. Yo sí creo y quiero hacer esa red. Es una de mis metas de vida. Hacer esa red de conocidos de fotógrafos, ingenieros de audio, músicos, medios, bandas y que todos nos ayudemos. Yo sé que tarde o temprano se va a hacer, porque así lo hacen en Europa, por lo que me han contado conocidos que han ido a tocar. Es el apoyo. No se echarle la culpa a los fans, porque la verdad yo me he dado cuenta que, bueno, no a los fans, más bien a los, pues sí, a los fans, bueno, sí, a los fans mexicanos. que les hace más fácil ir a ver una banda de covers pero esa banda de ese cover que estaba escuchando algún día fue una banda que no era nadie y hoy tú estás disfrutando de eso no sabes si tu vecino algún día sea tu músico favorito o que haga la canción con la que se la dediques a tu primera novia o a tu primera tristeza yo que sé pero cuando el día que todos cambiamos nuestra mentalidad de yo estoy arriba y tú estás abajo muchas cosas van a cambiar y sé que es un poco soñador pensarlo pero yo sé que algún día va a pasar, confío en las nuevas generaciones porque he visto que hay muchos morritos que escuchan te van a escuchar a Bad Bunny, te van a escuchar a Metallica te van a escuchar a DPR o los de no sé, algo de K-pop y de repente te van a escuchar algo de progresivo ya tienen la mente más abierta sí, también es parte de que ya están abiertos a un mundo que ya bueno, ya llegaron a un mundo que está abierto ya no todos son cerrados obviamente siempre va a haber uno que otro pero eso desgraciadamente nunca se va a acabar pero yo creo que que sí va a cambiar en algún momento y aparte hay bandas muy buenas digamos en este caso Agora este que se ven que tocó en el Lunario este ahora mis poderosísimos Jet Jaguar exacto sí, este todo o sea hay muchas bandas hay unos chicos que me han llamado la atención no son muy estilo de música pero esos que son dred son muy buenos son tremendos la gente lo sigue sí, son tremendos son chamacos ajá están demostrando que sí se puede sí inclusive no solamente es dinero como dicen de las Warning sí se necesita obviamente no puedes hacer un proyecto musical si no hay dinero desgraciadamente las cosas no son gratis pero no lo es todo la mentalidad tiene que cambiar y yo estoy seguro que va a pasar que así sea sí muchas gracias por confiar en nosotros no, no se va nos da mucho gusto verlos tocar de verdad nos encanta su música los disfrutamos mucho muchas gracias en verdad esas cosas se aprecian mucho muchas gracias no, a ustedes